Tiene la oportunidad de confrontar a Claudia Sheinbaum en esos temas en donde ella ha evadido respuestas. Es decir, que hable de la línea 12 a fondo, que diga cuál fue su responsabilidad y el estudio que ella misma encargó, que dijo el pulpo es el mantenimiento. El peritaje. Tiene lo de la pandemia y la Ibermectina. Y luego, si ya adoptó todas las facturas de López Obrador, ¿qué va a decir del costo de la gente? ¿Qué va a decir del descaminamiento del tren Mayer? ¿Qué va a decir del fracaso de la IFA? ¿Qué va a decir de los 180 mil muertos? ¿Qué va a decir de los candidatos asesinados? ¿Qué va a decir de Andy y Bobby López Beltrán? ¿Qué va a decir de la casa? Es decir, todo lo que en muchas entrevistas como no le han preguntado a Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad, Xochitl Galdés, de preguntarle, de arreinar. Porque además tiene la capacidad de que es un debate, no es un entrevista. En una entrevista solo puedes preguntar. Ese es un debate. La puedes señalar y ya sabes cómo va a responder. Pues porque responde igual que el otro. Exacto. O no se responde. Claro, pero ahí la rincona. Claro. En contraste, ¿qué veo, hermano? Que obviamente nadie espera nada de Claudia Sheinbaum en el debate. Y se espera mucho de Xochitl Galdés. Y siempre entrar con una alta expectativa a un debate puede ser un problema. Puede ser un problema que no satisfaga esa expectativa. Y que Claudia lo haga mal, pero como todo el mundo sabe, que todo no lo va a hacer mal porque un vertepleta no es un fuerte y hablar no es un fuerte. Pero claro cuál es un fuerte, pero ese no es. Pero lo dijimos alguna vez muy claro. Gracias por ver el video.